El Guaraní Termal se encuentra en Termas del Daimán, a 10 kilómetros de salto, y cuenta con baños termales y un centro de fitness. El establecimiento está a 14 kilómetros de Concordia. Ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable y cocina con horno, microondas, nevera y hervidor de agua. Se proporciona ropa de cama. El Guaraní Termal cuenta con una piscina al aire libre disponible durante todo el año. Hay bicicletas de uso gratuito en el establecimiento y el ciclismo es una actividad habitual en la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.